Warlhack se llama Se llama Warlhack Warlhack Hay mod y Warlhack Venga, voy a pretender que también estoy walliado Hackeado Oh, mire, me estoy walliado Te daba así, viste, nada que ver Nada que ver, ¿viste? Estás walliado también Walliado Te metí como tres para acá, gordo No te morís ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha! No era que estabas bien Estoy bien, dice Está re mucho Están en cualquiera Mejor arma de la guía Menos 969 Yo no te la puedo creer ¡No está! ¡No le dio ningún tiro! Menos 46 Uuuuuu Boludo, no estaba Ahí no más, eh Son las tres todavía ¡Debor! ¡Ay, la concha! La concha ¡Ay, mi culo! ¡No! ¡No! ¡Maru, morite! ¡Maru! ¡La concha de tu hermana moriste vos, boludo! ¡Pistola, Maru! ¡Pistola! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡S-4 aquí! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Oh, ¿cuándo? Vení, perdón, vení ¡Ay, la concha de tu madre me caí de encima! ¿Qué? ¿Qué? No tenés hit ¡Aaah! ¡Ya, concha! ¡Aaah! Nice ¡Ay! ¡Ay, concha! ¿Por qué se meten todo en el mismo lado? Perro guatón Perro guatón Perro guatón Perro guatón Perro guatón Perro guatón ¿Quién es ese? Es el perro guatón ¡Ay, la concha! ¡No, este es malísimo! ¡Es malísimo! Tampoco hay tiempo ¡Ay, salida! ¿Qué pasa esa, miro? Matón de mierda ¡Ay, la concha! ¡La concha! ¡Ulter! ¡Ulter! ¡Pel! Con la tira de mal ¡Correo al team! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Is! ¡Is! ¡Pobreño! ¡Aaah! ¡Te la puedo creer, amigo! ¡Qué fija! ¡No, man! ¡Todo mal! ¡No! ¡Aaah! ¡Este men sí sabe! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué miedo! ¡Pasamos L! ¡Pasamos L! ¡Pasamos L! ¡Salga! ¡Salga! ¡Ala! ¡Ve! Pasen, 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 planto para L Uh, se pere, se pere Falta armada Cargado Tienes ahí LL Bien, bien, bien Ok, aguante Aguante, aguante Estoy llenando, estoy llenando Dale, amigo Probando ¿Cómo le va la PC grabando? Está haciendo muy mal Puta madre No, ni No tiene gráfica ¿Cómo vas a intentar grabar mi sangre? Oh, shit, oh, shit Oh, shit, mira Mira, yo la apunto Dame un segundo La voy a apuntar La apunto, lo mato ¿Qué ha guardado? ¿Una pistola, guanaco? Chupame la pija Chupame la pija ¿Qué onda, puto? Ay, ya me conoce Pero él no Ay, zorra No, pero ya no Más de la pija Ay, ya pija que la pija No me sale Jajajajaja Jajajajajajajajaja Fede Toma, Fede Toma, Fede Toma, viene ahí Viene ahí, muerto Quedan Dios pía nadie No me sale No le pago. Pasa. A ver cómo se mama. Tengo miedo. Lindo ¡Haitala! ¡Tiense miedo! ¿Por qué era el pelo? ¿Y si te lo ves? ¡Te sigo solo! Ah, yo pensé que se fue a comer Están acá, maté a uno ¡Uy! Salió y me pegó, boludo ¡Uy, boludo! Dos en pasillo y dos acá, y tiramos un asmo cada uno, ¿entendés? Ajá Una vez que estacaba la otra, tiramos la otra Y así durabas Fácil, boludo No comprar un humo, hágame caso, puta que nos parió Nadie va a comprar un humo Comprá humo Comprá humo Ya estás allá, comprar humo Comprá humo, Fabi Fabi Gracias ¡Uy, la concha! Déjelo acelerar, por favor Quiero matarlos La concha, su hermana Uno menos cuarenta y ocho Mierda Dios бросil ¿A ver? Dame una smoke Una tía prosciluto, si te voy a matar Tía prosci... Ni proscinita chupaberga ¡VPA liberties! Ese chabón se cambió el nombre Me suba la quina, me suba la quina ¿Qué fue eso? Quien me golpea, cuidado Hay que arruxarlo, hay que arruxarlo La recuesta, mirá que se toque Ay, me lo robaste Yo te lo intenté robar y no te lo pude robar ¡Está el suyo, está el suyo! Eso Pero los dos arrancaron así No, jodeme que ese era el último Era el último Corre, 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 corre A mí mismo me colio, ah Pase, pase, pase Lo cagué a tiro pero... No te lo puedo creer que está saliendo What the fuck, man No, me mató Ahí adentro WTF Hay que hacerle caso Lo truco Morton sabe Hijo de pu... Hijo de pu... Stop el pico, boludo Oh No 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 Ah No 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 Corre, corre, corre No te apurinca, no por ahí no Se fue, se fue, se fue Que va a hacer mierda, va a salir por la ventana No, no, no Bien, 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 bien No, bien ahí Corre, por ahí Vamos por enfrente